Música Va a ser el intro Me va a tocar hacer la prueba de manejo con el César Que se lleva la 350 Reborn Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión por fin se nos va a hacer conocer a la nueva Scrum 411 de Royal Enfield Así que acompáñenme, vamos a Extremadura Royal Enfield Capital Para darle una vuelta al Scrum Y ver realmente que se siente manejar Esa nueva versión de la Royal Enfield Que justamente Pues es como una especie de inspiración De la Himalayan Así que acompáñenme, se va a poner bueno Quédate, estás en un video más de X-Rider X-Rider Pues ya estamos arribando A la Agencia Royal Enfield Capital Para este evento El evento de prueba A ver que tal Una de las ventajas de De estos sitios es que Más o menos hay seguridad Pero como les digo La gente de los coches Estaciona sobre las Los lugares designados Para las motos Pero aquí encontré una Hasta luego señor Felicidades Eres una máquina de ventas amigo Va a ser el intro Claro, claro, claro Una máquina de fidelidad Una máquina de fidelidad Alta fidelidad Alta calidad Ay, ay perro Alta calidad Litros de litro ¿No? Creo que está igualita A la Metro ¿Viste verdad? Deja, digo el nombre Porque él no es ese ¿Cómo? De motor y todo está igualito Pues 350, sí Pues es de motor de la Metro Así suena, ¿verdad? Sí La que sí suena distinto Es esta, ¿eh? Cuando la prendes Hermano Es otra folla Sí, la puedo caballar, amigo Un caballazo, ¿no? Un caballazo ¿Ya firmaste? Ya 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 Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Diviértate Gracias ¿Qué opinas de este color? Le digo que está muy padre Pregunta Ese es Hermes, ¿verdad? Mmm... Pues por el... Por el bastón, sí Sí Pues ahí está el tablero Trae su triper Aquí ya trae un yege Y yo no se lo di Mira ¿Qué es? Como un yege No me lo vayan a cobrar, amigo Ah, qué chido suena, ¿eh? Ay, caro ¿Cuál te vas a llevar, esta? Nos va a llevar a la prueba de manejo El buen Surge Así que Vamos a ponernos aquí Son 12.19 Según el tablero de la Nueva Scrum 303 kilómetros Esta motocicleta Pues sí Es un poco más bajita que Himalayan Ahí estamos grabando, sí Estamos grabando bien Uy, los espejos están bien chidos Pues vamos a darle En esta prueba de manejo A ver qué tal No sé por qué César decía que no le gustaba la posición de Scrum Y a mí me parece Bastante Bastante buena Un detalle interesante Bueno, es que está Como recién Está nuevecita Entonces Todavía los espejos Se sienten muy duritos Ahí va El chico que Le acaba de comprar Dándole macizo ¿Qué les cuento amigos? Las impresiones De la moto Acá Viene otro Otro chico De la Royal Enfield No sé qué Ojalá Ojalá Y Sergio Nos lleve A una buena A un buen recorrido Creo que va a ser Una vuelta muy corta Se escucha bien distinto El motor Se escucha muy bien Otra Otra Motocicleta clásica Una Triumph Bonneville Y pues Hasta este momento Scrum Se maneja muy bien Si se siente La La falta Del windshield Inmediatamente El aire Pues si Si te pega En el pecho Como debe de ser Una Naked Pero se maneja Súper bien Tenía yo Esta curiosidad Por la llanta Delantera Que es Un poco más Gruesa Pero También El rim Es más pequeño Así que Vamos a darle Un cáliz A ver qué tal Las marchas Entran muy bien Pues obviamente Todo Todos esos conceptos Es prácticamente Porque es una moto Súper nueva 304 kilómetros Suspensión Del verdadero Lujo Y la posición De manejo Si Si Asumes Una posición De pie Si te queda Demasiado chaparrita Y Yo creo que No será La posición Más favorable Para Manejar Scrum En definitiva Pero Se siente Muy bien La moto Y esto No se Ah Es el candado De seguridad Muy bien Muy bien Este Uy Se siente Muy bien La moto Ah Ya la quería Manejar Desde hace Tiempo Cambios Suaves De verdadero Lujo Que te ha Parecido Igualita Que la Meteor Oye Y la llave No es Distinta Ah Bueno No pero Digo La llave Es que Es que Estas llaves Como que No me gustan Porque esto Se mancha Horrible Lo que si No te Es Respecto a la Meteor Que es Cambio La conjunta Ah si 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 Los cambios Son distintos Estamos dando Un poquito Más de Pasos Ya Pues ahí está La opinión De César Sobre la 350 Reborn Hace unos días Se preparó Este lanzamiento De Reborn 350 Ya en algún Momento Hablaremos De ello Pues porque Se trató De un evento Para la prensa Especializada E influencers Y se dio a conocer Todas las nuevas Modificaciones Que le hicieron A ese Icónico modelo De la firma De la Royal Enfield Y hoy Ya está disponible Para pruebas De manejo Si tú quieres Hacer una prueba De manejo En Royal Enfield Capital Lo único Que necesitas Hacer Es Presentarte Con IME Y con Licencia De manejo Vigente Esto es muy Importante Licencia De manejo Vigente Y una Tarjeta De crédito Para garantizar Pues cualquier Incidente Que pueda Soportar La agencia Cualquier problema Y Esos tres requisitos Son indispensables Para que salgas A dar una vuelta Las vueltas Son muy cortas No No son Este Libres No son Digamos que A petición De El Rider Son vueltas Muy sencillas Pero que Te permiten Tener una idea Más clara De el producto Que Posiblemente Te estarías Llevando a casa Así que Pues ven A Royal Enfield Capital Y cualquier Royal Enfield De la República Mexicana A solicitar Una prueba De manejo Pues para que Tengas la experiencia De primera mano Sobre la conducción De estas motocicletas Algo que me gusta Mucho de esta moto Es que se siente Muy muy sólida La nueva Scram 411 Y muy sólida Me refiero A que se siente Pues Bastante Pues Fácil De llevar Bastante Certera Si A pesar de que Trae una suspensión Convencional No es De Suspensión Invertida Que tienen Una Mayor Precisión En la conducción Pero A pesar de eso Es una moto Que se maneja Super Super Bien Su tablero Es bastante Digamos Accesible Con la información La información Que necesitas Y tiene Perfectamente La información A la mano Y Trae El triper Acá tenemos La marcha en Granada El kilometraje Si Y está De bastante Buen tamaño Si Y el triper Que se conecta A través de La aplicación De Royal Enfield Para poder Tener Tus mapas Hasta este momento Todo va De lujo Y ya estamos Tomando aquí Lo que sería El eje Para regresar A Extremadura Regresar A Royal Enfield Capital Muchas gracias Por ver este video Te voy a poner Unas tomas De este Iconico modelo Nuevo 2022 De la firma De la India Pues para que Te lleves Esta información Adicional Está mucho Más bajita Que será A lo mejor Un par de centímetros Pero créanme Que esos centímetros Se notan Y se notan mucho Al momento De manejarla Sobre todo Cuando estás En alto total Llego con Mucha mayor Facilidad Al suelo Si Si comparo Con Royal Enfield Himalayan Así que Pues Que más Te puedo decir Es una moto Muy bien El asiento Está súper cómodo Igual que El de La Himalayan A pesar de que Es una configuración Distinta Habría que Probarla En terracería Para saber Que tan Que tan Digamos Polivalente Podría ser Que tan fácil Resultaría Integrarla A una ruta De tierra Hay que recordar Que la llanta Delantera Ya es 190 Cosa que En Himalayan Tenemos 90 90 Así que Le ganas Un poquito De anchura Que está Bastante bien Y definitivamente Se maneja Súper Súper cómodo Y súper fácil Es un gran producto Espero que se vendan Muchas Justamente Acabamos de ver La entrega De una de ellas Los Los controles Los botones Se sienten De gran calidad Está Súper Súper buena Así que Ya hemos regresado Les repito Las Pruebas de manejo No son Extensas Son sencillas Pero Se siente Súper bien Sí Definitiva Está Muy Chida Creo que César Planea Hacer Una Estacionada Milimétrica O no sé Qué rollo Ya se tardó Demasiado Cuando pensé Que ya estaba Pues ahí estuvo La prueba de manejo De la nueva Scram 4.11 Ya es momento De regresar Las llaves Amigo Muchas gracias Por el tour Fue corto Pero Efectivo Sí Es que esperamos Más gente Sí Estuvo muy bien De regresar De regresar Que ya estaba De regresar Gracias.